En el Diálogo Nacional para Promover la Armonía y Vínculos Afectivos Saludables en las Familias, organizado por la Asamblea Nacional, participaron funcionarios de la Dirección General de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, Defensoría Pública y Registro Público. La directora de la DIRAC consideró positivo y necesario este diálogo, pues el derecho es dinámico y por tal razón es importante consultar a las instituciones involucradas en el sistema de justicia nicaragüense. Recordemos que la familia es el núcleo, el centro de la sociedad nicaragüense y eso es lo primordial, atender a los derechos de la familia y en especial de la niñez y la adolescencia, que son nuestra prioridad definitivamente como sociedad y como instituciones. Analizándola, analizándola, revisándola, viendo que si son actuales, viéndola si están sujetas a las nuevas tendencias del derecho, a los derechos humanos, eso es única y exclusivamente. La incorporación de los principios de oportunidad dispuestos en el Código Procesal Penal al Código de la Niñez y la Adolescencia fue una de las propuestas planteadas en esta consulta, afirmó la directora nacional de la Defensoría Pública, licenciada Clarisa Ibarra Rivera. Lo que establece el Código Procesal Penal en este caso sobre los principios de oportunidad no los tiene el Código de la Niñez y la Adolescencia incluirlo dentro de la normativa. Son más aspectos que nos permiten mejorar la prestación del servicio, un poco desjudicializar algunos aspectos que nos permitan poder entablar, por ejemplo, la justicia restaurativa, que es aplicable al Código de la Niñez y la Adolescencia, pero no es aplicable a la justicia ordinaria. Entonces el planteamiento que nosotros hacemos como una práctica es que sea también aplicado en la justicia ordinaria. La justicia restaurativa tiene que ver con el poder entrar a un proceso entre el autor de la comisión de un delito con la víctima de restituir el daño ocasionado. Otro de los planteamientos fue establecer la oralidad en el Código de la Niñez y la Adolescencia, agregó la licenciada Ibarra. Como es el juicio en la justicia penal de adolescentes, entonces hay una acusación que tiene que ser presentada por el Ministerio Público, presentada la acusación, se manda a convocar, pero no hay audiencia, todo se hace por escrito. La audiencia únicamente hay un debate cuando ya se va a evacuar la prueba. En tanto, en la justicia ordinaria hay una audiencia preliminar que tiene que ver con si tenés o no tenés defensa con conocer por qué se te está acusando. En la audiencia inicial ya se ven otros aspectos y el juicio oral y público es cuando ya va a debatir. Entonces, esas etapas son las que no estamos planteando porque lógicamente no es hacerlo similar a la justicia ordinaria, porque si no dejaría de ser justicia penal, justicia especializada de adolescentes, sino que se establezcan las estrategias de la oralidad. En esta consulta, los funcionarios expusieron las buenas prácticas de estas instituciones. Al respecto, la directora nacional de la Defensoría Pública explicó que las alianzas estratégicas con los operadores de justicia en los procesos de familia han fortalecido a la comunidad, niñez, adolescencia y la familia. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV.